La ex primera dama Nancy Reagan está llevando su política de no a la droga en Japón. En una entrevista televisiva en vivo en Tokio habló sobre este problema, que es mucho mayor en los Estados Unidos que en ese país. En 1988 la policía japonesa confiscó poco menos de una tonelada de marihuana y estimulantes. En cambio, en los Estados Unidos, los oficiales encuentran toneladas en un solo operativo. El ex presidente Ronald Reagan y su esposa están visitando Japón como invitados especiales del gobierno japonés. Gracias por ver el video.